¡Ese se va a meter al área! ¡Puede armar lío! ¡Golanzo de Cristiano Ronaldo! ¡Que suene la cumbia! ¡Golanzo! ¡Veas! Hola que tal amigos, empezamos hablando de la locura que se vivió en la Champions en la segunda jornada. En el grupo D se vivió un batacazo en España, y es que el humilde Sheriff le ganó 2x1 al Madrid, y una de las figuras del partido fue el colombiano Danilo Arboleda. Que fue elogiado por toda la prensa española, incluso el chiringuito no se quedó con las ganas de entrevistar al colombiano, y esto le dijeron. Con mi mamá y mi señora. ¿Puedes enseñar el chiringuito para que vea tu madre? Más que vea, sonría, vea, sonría. Mi mamá y mi mujer. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Eso es, te voy a pasar con José Perón, ¿vale? Para que te haga unas preguntas, estamos en directo en el plató del chiringuito, con Arboleda en directo, uno de los héroes de esta noche. Enhorabuena, ¿qué, qué? Enhorabuena, felicidades. ¿Qué te dice tu madre? ¿Qué te dice tu novia? ¿Qué te dicen ellas? Pues mi mamá contenta, contenta, y mi mamá me dice que pues, que no haya almorzado, apenas va a almorzar, pues mi mujer que está llorando, ella llorando, feliz, tan contento soy, bueno, eso me alegra que esté contento por mi triunfo y por los triunfos del equipo. Muchas gracias. Está llorando tu novia, Danilo, está llorando por esta noche tan especial, ¿no? Sí, está llorando, sí, de felicidad, de felicidad, de todo lo que pasamos, luchamos, entonces toca darle duro y seguir, y seguir, y seguir, y seguir, eso es de alegría y de amor a las cosas, y bueno, hay que seguir dándole duro, como siempre. El fútbol es bonito por momentos, por noches como esta, ¿no? Sí, sí, hermoso, hermoso, y no, eso es normal, no, nervioso, estoy tranquilo, sí, feliz, feliz, porque pues es un sueño de todos, no solo de compañeros, sino de familia también, dándole fuerte a todos, que esto es por ellos, y bueno, y alegría, y bueno, que aquí no termina la cosa, y hay que seguir, que cosas mejores. Con asistencia de Dubán Zapata, el Atalanta le gana por la mínima al John Boyce, Luis Muriel ingresó al minuto 75, y tuvo una jugada clarísima para marcar, pero falló. El Zenit con Wilmer Barrios, jugando los 90 minutos, ganó 4 por 0 al Malmo. Con golazo de Chiesa, y con el colombiano Juan Guillermo Cuadrado, jugando los 90 minutos, la Juventus le gana por la mínima al poderoso Chelsea. Con este gol de Cristiano Ronaldo en el último minuto, el Manchester United le gana 2 por 1 al Villarreal. El equipo de Cristiano está 3-0 con 3 puntos. Antes de continuar, recuerda apoyarnos con un lindo like, para que te sigamos trayendo siempre la mejor información deportiva. James Rodríguez ya entrena con el grupo completo del Alrayán, no lo hacía desde hace 12 días cuando dejó el Everton. Su debut sería este sábado. James, después de los diálogos con Reynaldo Rueda, el colombiano espera ser llamado para la triple fecha de eliminatorias. Crack, ¿te gustaría que James sea llamado otra vez a la selección? Recuerda dejar tu opinión en los comentarios. Falcao García fue incluido en la lista de 7 jugadores para que los aficionados voten y elijan al mejor de la liga del mes de septiembre. Por otra parte, Isaac Palazón, jugador destacado del Rayo Vallecano, concedió una entrevista y esto dijo sobre Falcao. Jugar al lado de Falcao es un sueño, yo vengo de equipos de abajo. Hace 4 años estaba en segunda B y veía a Falcao ganar la Europa League con el Atlético de Madrid. Ha sido uno de los mejores delanteros que ha tenido el fútbol, lo sigue demostrando al día de hoy. Me ha sorprendido la humildad que tiene y como ha trabajado desde el primer día para que los más jóvenes nos fijemos en él. Y esto ha sido todo por ahora, recuerda suscribirte, activar la campanita de las notificaciones y darle un like al video si te ha gustado nuestro contenido. Chao chao y bendiciones para todos.